A finales del mes de marzo se presentará la primera unidad municipal canina de la policía municipal, al igual que el grupo de reacción operativa, será presentado a los medios de comunicación, aunque ya están en operación. Esta consta de seis perros que están en entrenamiento para brindar mayor seguridad a los saltillenses, en esta nueva figura que con seguridad dará los resultados que esperan las autoridades. Los perros de diferentes tipos y razas formarán tres modalidades como la reacción, prevención y la detección de narcóticos, y se han observado en la ruta recreativa, en escuelas, y al menos 1.300 alumnos ya los conocen y saben de su labor. Los de reacción estarán presentes con elementos policíacos a fin de realizar labores más complejas con respecto a las situaciones de alto riesgo en operativos. Y por último, los de la detección de narcóticos, asimismo, en operativos detectarán la presencia de alguna sustancia ilegal. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG, informó Enrique Hurtado.